...de Canal 10, acá los estudios de los canales de Canal 10. Ahí está, que tiene una historia maravillosa en lo artístico, en lo personal, así que ya vamos a hablar con los muchachos, los barbudos vivancos, bien los voy a ingresar al canal, eh, a los muchachos. Bueno, muy bien, y ahora vamos a comenzar porque tenemos una charla muy importante con invitados que vienen también de otros países, y en este caso tenemos a Cusi Carrillo, que es secretaria de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social, porque se viene, Marcelo, el plenario sobre acoso callejero, que va a ser un foro, eh. Exactamente, en la jornada de hoy está Micaela, también acá, que es directora de la zona de Telecha, Telechía Vergara, ¿no?, de la División de Asesoría de Igualdad de Género de Montevideo, Uruguay. Verdad, soy integrante del equipo técnico, en realidad, soy la directora. Ah, perfecto. Ah, técnico. Bienvenida. Muchas gracias. Muy amables. Comandacuzzi, ¿bien? Bien, bien, acá, realmente, bueno, primero agradecerles a ustedes los dos la posibilidad de que uno venga y realmente publicitarlo a este foro, como decía hace unos ratitos, porque lo importante es que hemos hecho un esfuerzo grande como ministerio, como gobierno, y la idea es que vaya la gente para que realmente vea cómo se trata la temática del acoso callejero en los países de Sudamérica, así que hemos tenido realmente la grata alegría de que hayan podido aceptar la invitación. Claro, bien. Micaela, ¿cómo se vive este tema allí en Montevideo, en Uruguay? Y bueno, en realidad, a ver, hay muchas cosas como para contar, ¿no? Hay una historia de mucho trabajo de parte del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, en poner el tema en el tapete, en visibilizarlo, en trabajar con la ciudadanía, y desde la política pública, en particular desde la Intendencia de Montevideo, se está trabajando fuertemente con un plan de trabajo, se está generando una normativa departamental, protocolos de respuesta, hay como muchas líneas de acción. Es un tema que está como muy en boga, digamos. ¿Desde hace cuánto? En los medios, digamos, te diría más desde el 2017. Pero bueno. Recordemos que en Uruguay, los departamentos son las provincias que van a la Argentina, y en este caso, con toda la población, conocemos con lo que se está llevando a cabo acá en Tucumán, iniciativas que han nacido a nivel local. Este foro, que arranca en Tucumán, con la presencia de la diputada Victoria Donda, ya llegó, Victoria estaba llegando, también la diputada. Estamos ahí porque estaba con un pequeño inconveniente, porque tenía justo una tonelada en la universidad, así que estamos esperando que me termine de determinar Victoria, así que, pero, bueno, Victoria más venía a hacernos el acompañamiento. ¿Y qué significa el acompañamiento de Victoria Donda? Que también tiene una lucha por el feminismo, por el igualdad de género. Exacto, por los derechos humanos, y sobre todo también, porque fue una de las integrantes del proyecto de ley para que el acoso callejero sea considerado un punitorio dentro de la ley de emergencia que es la 26.485, porque lo que yo le decía, nosotros tenemos ya que el acoso callejero es considerado violencia de género dentro de la ley. Si bien es cierto, no vas a ir preso, nada, pero sí tenés un resarcimiento económico que va entre 20.000 a 30.000 pesos, que sería la multa por estas violencias realmente en la vía pública, que van directamente destinadas al INAM, al Instituto Nacional de las Mujeres, que van a ser bajadas después para capacitar, porque nosotros comentábamos con ella que nosotros estas violencias que hasta hace muy poquitito nadie hablaba, que estaban totalmente naturalizadas. Naturalizadas por las generaciones, ¿no? Son matrices culturales que hay que, es muy difícil sacarlas. Hasta la misma palabra el tema de piropo, que hoy es muy complejo, porque piropo entre la pareja, entre aquel que hay una relación puede existir, pero ¿cómo se lo toma eso cuando te lo dicen en la calle? Me parecía muy... Por eso te preguntaba yo, ¿desde cuándo en Uruguay se comienza a tratar esto? Porque acá venimos ya de algunos años... Sí, así es, que le hemos dado más fuerte, más fuerza a nosotros en instalarlo al tema, creo que con la instalación misma de la Secretaría de la Mujer. Y ahora, las estadísticas, ¿qué hablan en Uruguay puntualmente? Que podés plasmarlo aquí en la provincia de Tucumán, en este foro hoy. Y bueno, en lo que es el nivel de Montevideo, justo ahora, el 6 de septiembre, presentamos el plan de trabajo y ahí presentamos información que generó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Y generamos estadísticas como bien importantes sobre la percepción del tema de parte de varones y mujeres y son bastante altas a nivel de darse cuenta, digamos, de la vivencia del acoso y también de la implicancia de la gente para querer cambiar esta problemática que es tan importante. Hay como datos bien interesantes que generamos. O sea, la gente está vinculándose más. ¿De a poco? Sí. Claro. A nivel que, en la medida que esto se problematiza, se visibiliza, también a partir de cosas prácticas y cotidianas, ¿no? A veces nosotros capaz que hablamos y generamos determinada terminología o conceptos que no son capaz que tan entendibles, pero hablar de cosas prácticas, de cómo se vive, de qué estrategias desarrollamos las mujeres para sortear el acoso todos los días, porque a todas nos pasa, ayuda a acercar el tema y a empezar a decir ¡Uy! Eso me pasó. Sí, claro, a mi hija, a mi hermana, a mi... Entonces, eso ayuda como a eso, a irlo trabajando como sociedad. Acá en Tucumán, la verdad que se va trabajando y se va avanzando, creo, mucho. Lo último que conocíamos fue este programa que creo que arrancó en Tafibiejo, se lo había impulsado, donde hay muchos lugares donde le pueden dar el primer auxilio a una persona que se siente acosada y que muchas veces no sabés a dónde... El resguardo inmediato. El resguardo inmediato, ¿no? Yo creo que eso es una prueba piloto y que se está trabajando muy bien desde el municipio, con la dirección de género que ya había comentado. Me sumé yo, por supuesto, que es un actor estratégico importante para nosotros. Son más de 35 los involucrados para que realmente se haya llegado a visibilizar tanto en Tucumán el acoso. Y, bueno, no solamente se van a hacer los resguardos inmediatos, sino también trayectos seguros, que realmente el Observatorio de Género de la Facultad de Arquitectura lo está diseñando, es decir, para hacer un complemento. Y, bueno, vamos a ver cómo sale. Yo creo que eso va a ser importante y por eso está Misiones hoy también acá, la provincia de Misiones con el referente, que también tiene una experiencia parecida y nos va realmente a acompañar, nos va a decir más o menos... Yo creo que los ejemplos nos sirven fundamental para poder nosotros ir incorporando en el trabajo de uno. Así que yo creo que lo que se está haciendo en el Tafi Viejo es muy importante, como lo has dicho, que la mujer sepa que tiene un cartelito que puede entrar ahí y hay un dispositivo y un protocolo que los comerciantes ya lo saben porque la Secretaría nuestra los ha capacitado. Claro. Y teniendo en cuenta que llegan autoridades de Bolivia también, de Chile, se habla también y van a conocer ahora en este foro, en la ciudad feminista de Chile, que hablan de mujeres seguras. ¿Conocen algo o van a enterarse directamente hoy? Bueno, hoy vamos a ver qué nos... Nosotros estamos igual que ustedes, vamos viendo a medida de lo... Para ir conociendo. Exacto, van a ir... Eso es lo importante. Igual hemos conversado un poco y tenemos como mucha perspectiva en común y justo esto que decía Cuchi recién, esto del trabajo que desarrollan acá con la Facultad de Arquitectura es muy importante y tiene que ver con lo de la ciudad feminista, ¿en qué sentido? El tema del acoso impacta directamente en el derecho a la ciudad, en el derecho a la ciudad, de los varones y de las mujeres, en cómo transito, en la autonomía, para usar los espacios públicos, para transitar, para vivir la ciudad libremente. Impacta directamente. Si yo no me puedo mover en la ciudad y apropiarme de la ciudad con libertad, tampoco puedo acceder a otros derechos, educación, trabajo, o sea, es muy importante el tema. Por ahí cuando uno dice ciudad feminista, dice, los hombres no pueden entrar ahí. No, no, el feminismo es justicia social, es para todos los hombres. Eso hay que aclarar. Yo creo que lo importante de todo esto es que con el tiempo uno vaya entendiendo qué nuevo significado tiene cada palabra, porque por ahí vos todavía te encontrás con muchas generaciones de personas que te dicen, no, pero el piropo es una galantería. Sí, cuando rosa ya la agresión, cuando rosa lo sexual, ya no es una galantería. Claro, lo que pasa es que, bueno, a lo que vos siempre yo les comenté es, el rango etario también depende mucho de cómo tienen incorporadas esas matrices culturales. Nosotros, lo que vos estás diciendo, lo hemos encontrado en muchas capacitaciones, y quién más nos ha objetado, en sí a las mujeres. He visto, escuché, desde el diálogo de mujeres que decían, a mí me gustan los piropos en el ámbito privado, o sea... Claro, pero por supuesto, en el ámbito privado, si lo que nosotros es tratar de disminuir la violencia en la vía pública. Y si a vos no, ¿por qué? Es como si te pusieran tu cuerpo como algo público. Como algo público. Entonces, eso es lo que hay que hacer, cuesta desconstruir muchas cosas. Yo creo que las generaciones jóvenes, como yo le decía a ella, son las que más empoderadas y más claras tienen la temática. Entonces, nos están ayudando. Y con lo que respecta a la terminología, cuando uno es, ella estaba diciendo, cuando una ciudad es para todos. Nosotros queremos, igual que yo dije, la charla, el acoso callejero, es para todo a mí. Me preguntaban, ¿pueden ir los varones? Por supuesto. Si nosotros queremos igualdad de oportunidades, por lo tanto, tenemos que trabajar con... ¿Y no creen que por ahí hay que cambiar los títulos? Porque por ahí cuando se habla de sociedad feminista, como este, se miran... Sí, suena muy... Claro, suena... Entonces, no entramos los hombres. Claro, claro, no, sí, por eso hay que estar aclarando, y por eso habría que... Yo creo que, mira, nosotros hoy tenemos lo que es la exposición de cada país, pero mañana nosotros creo que va a ser el día realmente donde más se va a trabajar, porque es en Tafi Viejo, una mesa chica donde vamos a elaborar un documento y donde se va a quedar expresado en ese documento el trabajo que vamos a seguir haciendo, si Dios quiere, y ahí vamos a sacar las conclusiones. Por el lado de los hombres también tienen que asistir, porque a veces por ignorancia, en el término de no conocer, ¿no sabés que a veces psicológicamente estás dañando muchísimo? Por supuesto. Por las palabras que decís, no pasa solamente por una palabra que decís, sino por lo que esa mujer después te va a sentir. Claro, claro, y un poco lo que tú decías recién es fundamental. Desde Montevideo trabajamos este enfoque de pensar la violencia de género como aquella que es ejercida contra cualquier persona en base a su identidad de género, a su expresión de género o su orientación sexual. O sea, nos parece importante entender que, a ver, la ocurrencia del acoso, la prevalencia, la forma en que sucede, es evidentemente muy fuerte hacia mujeres biológicas, pero toca fortemente a mujeres trans, a varones trans, y a varones con otro tipo de masculinidades que no son las hegemónicas. Eso hay que tenerlo como muy claro para tener como la comprensión estructural del fenómeno y poder atacarlo de esa forma. Exactamente. O sea, que también necesitamos de todas las personas. De todos, ¿eh? Exactamente. Y entender y comprender. Exactamente. Y como decía Cuyi, las nuevas generaciones son las que ya vienen con un chip incorporado de respeto, libertad, de igualdad, ¿no? En buena hora. Bueno, que les vaya bien en el foro hoy. Muchas gracias. Entonces, a ponerle bienvenida a Tucumán. Muchas gracias. ¿Primera vez en la provincia? Sí, primera vez. Ah, bueno. Hay que hacerla con la empanada, Cuyi. No recuerdo, ¿eh? Cuyi, ¿a partir de qué hora? ¿En qué lugar? A las 15.30 en la Facultad de Derecho, así que los esperamos a todos y a todas y a todes. Exacto. Y mañana ya es un trabajo puertas adentro, así que vamos a hacer un documento que después les vamos a enviar a ustedes para que realmente este encuentro y este foro, nosotros lo que dejemos ya abierto a un segundo con una agenda de género más ampliada, ¿no? Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. En buena hora. ¿Alguna de ustedes es profesora? ¿No? ¿Yo? ¿Vos sos profe? Sí. Bueno, feliz día del profesor. Muchas gracias. Ah, porque soy... Hoy salí el profe de la República Argentina. Claro, feliz día. Feliz día, Cuyi. Muchas gracias. Y a todos los profesores.